pues welcome welcome bienvenidos a otro episodio más de the legend of the tears of the kingdom ya sabéis que estamos con el tema de los santuarios vamos por el número 146 ahora mismo y son en total 152 así que vamos a ello nos hemos venido a donde al continente de necluda occidental os acordáis que estuve rayado porque aquí no aparecía nada pues si hay un santuario pero hay que desbloquearlo dónde está estamos mirando al revés por dios por lo visto hay un golem zonan de esos y tenemos que hablar con él para que se desbloquee una misión pero yo hacen golem zonan no le llegué a ver así que vamos a ver qué tal se nos da y esta prueba seguramente la suba a youtube como guía extra por si hay alguien que por lo que sea necesita ayuda también porque claro el detector de de santuarios aquí no funciona ese es el chiste estuvimos dando vueltas por aquí yo sé que había un santuario porque te lo marca el mapa ese oficial de la celda wiki o wiki celda o como quieras llamar el mapa interactivo pero aquí no pita absolutamente nada aquí en la playita debería haber un golem que nos va a dar una misión vale está ahí abajo por eso no le veíamos ahí abajo es donde está el man a ver qué nos dice este tío veis no pita nada ofrece a los tres altares las llaves que nacen del agua vale facilito necesitamos una hoguerita bueno tenemos aquí hidroce o sea igniocefalos así que me lo voy a poner en un escudo porque nos va a hacer falta vale lo que hay que hacer es lo siguiente ahí tenemos unas unos huecos mal te ponen aquí incluso un fueguito para que lo hagan más sencillito tenemos que ir al agua y tirar frutos gélidos para hacer un cuadradito a ver frutos gélidos tenemos bastantes y ahora lo pillamos y la idea es colocarlo de esta forma en sus respectivos huecos pero como veis son de diferentes tamaños por tanto lo que tenemos que hacer es con ayuda del fuego y reduciendo su tamaño hasta que encajen vale aquí se baja el primero son tres llaves entre comillas pero bueno que son hielos ya podrían haber dejado una charquita más cerca pero bueno tenemos el periquito que nos impulsa pillamos el segundo ahora viene lo complicado que sería cuadrarlo exactamente al tamaño que el juego nos pide así que hay que acercarlo un poquito al fuego diría que así que no es suficiente pues ahora lo reducimos un poco más ha sido suficiente raro es pero bueno te lo compro y ahora pues una última llave sencillito no vale voy a poner esto así para hacerme una idea del tamaño un poquito más pequeño más pequeño más pequeño más pequeño diría casi no un pelín más así no ahora me he pasado si nos hemos pasado vale pues no pasa nada ensayo y error tampoco tiene que ser muy muy pequeño y claro de referencia tengo el cuadradito chiquitito no es grande a ver lo vamos así pero encima ahora es que estará molestando aquí bueno ya estamos con el drift del mando empieza a andar solo con un poquito menos así así tiene que caber ya está ahí cabe pero por lo que sea no me lo agarra ahí está perfecto y así es como se desbloqueaba este santuario que diría que es el único que no te pita vale vamos a usar infiltración y ya pillamos el santuario espero que sea protección de Rauru y creo que a este escudo le voy a quitar el digno céfalo ese porque al usarlo se te consume el escudo y no queremos eso así es protección de Rauru super batería extra buen motivo para dejarte un like pues nada santuario 146 completado vamos a por los siguientes y luego ya para acabar madre mía como está la voz hoy vamos a ir a los santuarios del cielo que quedan dos arriba santuario incógnita conseguido next a ver dónde dejado más marquitas esta la puedo quitar si es que el joystick me deja que como veis anda solo vale vamos a este este os dije madre mía no sé cómo se entrará que está bajo tierra no sé qué y me metía por un agujero pero ese agujero no daba nada en verdad había un un fantasma y ya está y mucha arena pero parece que se entra por otro lado y vamos a ir a ese otro lado este también es complicado de intuir porque en geruda hay un montón de agujeros de de arenas movedizas que te tragan y adivina cuál es no bueno aquí no puedo usar el periquito tristemente vamos en esta dirección hay que meterse en un agujero en un agujero muy concreto oye allí que hay un cofre ah no es un muelle eso está cerrado se accederá desde alguna cueva supongo vale hace mucho calor más calor que en la boda de charmander voy a poner esto que también es lore me puse la armadura de los zonania o de los zonan como quieras llamar más que nada porque estábamos usando mucho mucho avioneta y mucha cosa en el subsuelo vale el santuario está aquí y yo lo que hacía es entrar en agua en un agujero que hay justo aquí en el centro pero como veis pone que está completado y no hemos conseguido el santuario entonces entra por este un poco más alejado pero claro la vaina esta empieza a pitar aquí es la cosa y el periquito como corre vale deberíamos estar girando ya para acá a ver veis ese es el agujero en el que yo me metía y no había nada porque claro eso te pita aquí tu mente piensa vale se pita aquí me tengo que meter aquí en este agujero y ya llego pero no es donde he dejado la marquita aposta para este vídeo cojo el fruto. ali está fruto electro vale aquí hay un agujero y este es el agujero bueno aunque hay otro delante no bueno me voy a hacer caso a mi mismo y me voy a meter aquí Y aquí nos vamos a hallar en una cueva Bastante complicadilla Porque la parte final En la que desbloqueas Ya por fin La puerta para poder entrar al santuario Es poco intuitiva Porque te ponen un mango de estos Una palanca Pero escondida Y te tienes que ir apañando tú solo Bueno, aquí están los Gipdo Que no me apetece gastar flechas Así que los voy a ignorar con vuestro permiso Ahí seguramente si uso infiltración Acabe en alguna cueva o algo así Del exterior, digo Para la izquierda o derecha Derecha, supongo Aquí vamos para abajo Nos metemos por aquí Porque no hay de otra Y tenemos que buscar el final de esto Pero claro Hay como muchos agujeritos aquí, ¿no? Para colarnos Digamos Oh, el periquito se lo ha cargado a este Perfecto Digamos que el camino es por aquí Vamos a A intuirlo, ¿vale? Aquí hay otra palanca Ostras, cuidado Ostras, cuidado Eso es el fantasma El sapo Vale, se abre esto Y vamos a ir para adelante, ¿no? Como es obvio Y aquí tenemos otra palanca más Ah, no, es la misma de antes Ostras Vale, con elemento tierra no les hago nada Voy a probar con esto Ostras Muéranse Vale, la estatua nos indica para acá Es un poco lioso el sitio este ¿Para qué mentiros? Ah, era aquí Veis, aquí hay un cofre Pero detrás tiene como unas plaquitas Que hay que retirar previamente Y luego atinar a la palanca Que está bastante oculta Entonces ya lo abres Se te abre aquí Supongo Ahí está Y así es como se consigue el santuario este Dada Gerudo Me la meto por el Q Y esto va a ser protección de Rauru No lo creo, ¿no? Esperemos que sí Sería el santuario 147 Buah, qué nervios Ya faltan poquitos, ¿eh? Muy, muy poquitos Gran lanza de tal No la quiero Y la vaga que he cogido Tampoco la quiero Pero bueno Orbe luminoso Vale, ya tendríamos tres Que claro Aunque pillemos todos los santuarios Me va a seguir faltando un corazón Ah, fijaros Ahí están las Las ocho heroínas Esas Las Estatuas de brazos de White Aquí Vale, ahora ¿A dónde podemos ir? Esto ya lo puedo quitar La entrada no La voy a dejar ahí A ver qué más Faltaría este de aquí Que ya hemos averiguado Cómo se entra Obviamente Y luego me he dejado Por lo visto Dos bastante evidentes Que están en Eso es en todo En medio del mapa Por aquí Uno Ah, y el otro Donde los Goron Dos Hace molto frío Otras Me equivoco de botón Vale, me voy a poner Algo contra el frío Insuficiente Pues Estamos yendo mal Por aquí Por aquí Por aquí Esto es lo del templo ¿No? Sí A ver dónde me tengo Que soltar Que esa es otra Es como por allí Volando el fuego Ese Claro, desde las alturas No se ve ni el rupinejo Ni santuario Ni se ve nada Vale, ahí está el santuario Pero creo que se entraba por aquí O por ahí Bueno, si he puesto la marca ahí Será por algo Igual es porque se entra por aquí Por aquí puede ser Sí Fijaros lo escondido Que está esto Ya, what the fuck Es aquí No, aquí está solo el fantasma Que debería matarlos Por cierto Si quiero terminar la armadura De tal Pero es que me dan tan igual Los rupinejos estos A ver dónde está Toma Lo voy a matar Porque ya que lo he visto Bueno, tengo dos Nada más Me pedirán como 30 más Vale, estamos aquí Ah, y aquí había que llevar Un cristal, cierto Sí, que está ahí en el agua O sea, primero tenemos que matar A todos estos bocobloms Los plateados no es que sean fáciles Pero bueno Ostras, lo que pega, ¿no? Bueno Me ha roto el arma Ah, no, que me la he electrocutado Y me la he quitado A ver Vamos a tirar de frutas Pochaditas Que para eso las hice ¿A dónde está mi tal? Ah, quema, eh Y tirándole al agua No se muere Sí Vale, mi cetro ¿Dónde está? Lo voy a descartar Tengo un cetro Pero no es el cetro Ah, tenemos el de luz El que pillé el otro día Bueno, en mi cetro Se ha roto Se ha roto Yo qué sé A ver, vamos a tirar aquí un frutito de estos de hielo Y vamos a sacar esto del agua Bueno, aquí nos morimos No pasa nada Ofrece el cristal en el lugar Que señala la luz Y te otorgaremos La luz que aleja del mal Vale, pues por aquí No está muy lejos Toma Yuzi ¿Será otro protección? Supondré que sí Un topacio Vale, ya tendríamos un corazón más Y aún así nos faltan dos ¿No? Igual Al conseguir todo Nos dan un corazón extra Porque otra cosa no se me ocurre Faltan cuatro santuarios De los cuales Dos están en el cielo Y los otros dos Por aquí Vale A ver, ahora voy a aparecer en el castillo Sí, pero Hay que salir Y a ver si lo pudiese ver desde aquí Cosa que dudo No No está ni a la vista Debería estar aquí Enfrente O en frente O en alguna cueva Y no se ve nada Sí, santuario cerca Pero no le veo Tiene que haber una cueva Algo El pozo igual Cuando la luna Carmesí Sí, se detecta un santuario debajo O sea, que tiene que ser Este pozo Por la ley de mis narices Eh, manzana dorada Que nos cobró El pinche Coloch 5 Para oxidada No sé para qué la pillo Ostras Ostras Ya estamos con la llamadita de spam Que no quiero spam A ver Debería ir poniendo semillas de estas A ver A ver A ver A ver A ver Vale, una tabla Un riachuelo Vale La pregunta es ¿Por dónde está? Vale, está por aquí Cuidado los monetes Que tienen armas súper largas Vale, está allí, ¿no? La movida No tenemos por aquí un ventilador Pues voy a nado Me da igual Imagino que será otro de protección Por haberlo encontrado Así a oscuras Esto es como el subsuelo Pero sin ser el subsuelo Bueno, vosotros Imaginaros que estoy escalando Vale Pero aquí no distingo A ver A ver, pero literal Vale Como haya un cofre en esta zona Lo va a encontrar Peter Porque yo no No Gracias por ver el video. Vale, pues tres santuarios más y lo tenemos. A ver que enchufe esto. Vale, ya podríamos seguir. Esto lo voy a quitar. Si es que el joystick me deja, que madre mía. ¿Veis? Se quita. Se pone a pulsar abajo. Vale, a ver cómo hacemos este. Vamos a tirar de atalaya, ¿no? Y ya está. Poling. Pinche joystick. Espero que esté en la superficie. Y no haya que pillar una prueba o algo así raro. Nos faltan tres. Este sería el último de la parte de tierra. Y luego faltan dos en el cielo. Espero que haya lore. Porque si no, como sea como un albrezo de Wildeala, vete a pillar la armadura. Ya sé cuál es. Pero... Tiene que haber alguna cinemática o algo. Tipo, te mentimos todo el juego. Había un furro más. Vale, es para allá. Luego está el problema de la distancia de dibujado. Porque, ¿os acordáis cuando sobrevolé Farone? Que decía, aquí no hay ni un maldito santuario. Nos han timado. ¿Para qué los hacen más visibles con la espiral si luego no se ven? Y luego resulta que hasta que no bajas a cierta altura, no aparecen. Por el problema de la distancia de dibujado de la Switch. Vale, falta la mitad. No se ve nada aquí, ¿no? Ni una espiral. Igual por eso no lo he pillado. Porque si está metido en una cueva... Ah, bueno, está ahí. Vale, este es de sacar una piedra, ¿no? De algún lado. A ver, señalame dónde está la piedra, que estará dentro de una cueva segurísima. Segurísima. Ofrecen en el santuario el cristal que señala la luz, bla, 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 bla. Lo de siempre, vaya. San cristales verdes porter. Tiene que haber una cueva, obviamente. que nos tiran bombas la cueva estará aquí por puro descarte ah bueno que hay que romperla igual por eso no lo hice donde está el coron o sea del equipo se lo he quitado al Zora ¿en qué momento he pensado que o reijos sería útil? pues nada romper piedras ah ya está ah bueno encima va con vagonetas vale y no rompe esto voy a cambiar la ropa que pega aquí todo el calorazo bueno ese por lo menos muere ah es un Petrarock lo que hay que matar y por qué se pega ahí bueno primero hay que desencajar esto dejarlo ahí ¿y por qué se va para arriba? ¿por qué se pega un palo? vale vale armas las tengo bastante pochas esto es un mandoble no me gusta vamos a usar esto y se viene combate contra el Petrarock ahí vamos a reventarlo rapidito antes de que espabile igual me estoy reventando yo también pero bueno pero da igual lo importante es el cristal y el loot que nos pueda dar a ver si nos da un diamante opalos, pedernales, lo que sea tal, no sé qué y esto me lo podría poner en algún arma guapa en esto a ver bueno podría ser peor vale nos llevamos esto lo vamos a acoplar aquí y a esto se le da la vuelta y listo ostras que me caigo dale celda dale pasame la trifuerza que tengo hambre ahí estará el fantasma oh ha roto la roca por fin y eso que no ha atinado vale esto lo vamos a apagar que nos gasta pilas y ya estaría ahora vendrán un montón de enemigos a molestar sería muy típico pues nada ahí se va nuestro santuario número 150 ah lo que nos disparaba era el el octoro que sea los legolas tienen una puntería que flipas para un poquito más un poquito más un poquito más ya hemos llegado pirin piripipin oh como se abre santuario de la caldera se llama protección de Rauru vale santuario 150 completado nos faltan dos nos curan que eso está muy bien a ver si me salen las cuentas tenemos para un corazón extra no no me salen las cuentas he visto gente que le faltan dos corazones de la barra no tres nosotros no vamos a quedar a tres vale esto lo puedo quitar ya y nos vamos al cielo nos faltan literalmente dos oh dios mio el joystick veis esto es lo que dura un mando de easy smx no te deja ni completar un juego entero cuando empezamos la serie cogí el mando nuevo literalmente sin estrenar y ahora pum un poquito de drift no se si la propia consola lo podrá arreglar cosa que dudo porque ya he intentado arreglar otros con el modo arreglar drift de la consola y no se puede te lo arregla un poco un 10% vale aquí another crystal topic vale hicimos uno similar no a este a ver y esto como lo giro no así no ah oh ah vale con dejarlo así debería valer o sea nos dejamos puentes de fruti madre el cofre ya sabéis que le van a dar morcilla no me interesa lo que pueda contener ese cofre ni ningún otro ya puede ser un diamante trozo de estrella me da igual vamos a conseguir lo que me importa que es la el espíritu del furro del héroe de las leyendas pero claro ese héroe es del primer cataclismo y donde se va a celda es antes de eso el caso es que en el mural de impa si aparece el furro pero la otra que en teoría es celda tiene un poquito la piel más oscura así que podría haber sido sonia perfectamente por eso me intriga hay cosas que no me cuadran claro sonia palma a no ser que luego reviva con alguna cosa que dudo con algún hechizo yo que se o sea sonia del pasado que vuelve a ese tiempo yo que se yo que se mil cosas mil teorías te puedes inventar pero claro volvemos a lo mismo nos falta lore es lo mismo que dije cuando acabamos la historia aquí falta lore que si que está muy bien pero se nota que han recortado porque claro en 16 gigas no cabe todo lo que querrían contar otro diamante let's go diamante sin the sky vale uno más y acabamos bueno acabamos entre comillas que luego habrá que ir a algún sitio ante la novel lore y seguramente nos den un corazón más por haber completado los santuarios es que no me cabe otra explicación nos quedaríamos mira tenemos 7 orbes cuando tengamos 8 podremos pillar dos corazones pero aún así nos faltaría uno más será aquí el santuario que raje quite porque hacía falta sí hacía falta como una una nave y me chocaba todo el rato vale es en el petrarroque golem aquí que hace fresco pues me voy a poner pay attention esto es insuficiente me voy a poner el casco de los zonas no creo que haga mucho la verdad le podré dar bueno voy a dejar así porque no quiero gastar flechas tampoco mierda ya empiezan los fails oh dios mía periquito carrileando golem cúbico supremo bueno ha sueltado el cristal algo es algo oh no vamos a subir aquí aunque hay que tener cuidado que esto nos lanza vale picar vale eso me pasa por tropezarme con un ventilador le cambia de sitio puede ser oh le ha pegado periquito carrilea bueno hacen lo que pueden van tu ni fuera vale cositas en que arma le puedo acoplar eso en esta mismo vale ahora hay que pensarse bien como vamos a hacer el vehículo de hecho debería a ver como está la línea vale esa ahí debería acercarlo ahí incluso a ver que más tenemos por aquí baterías no me sirven de hecho podría intentar hacer el vehículo más grande poniendo otra de estas supongo a ver no veo bien la línea de unión a ver quiero suponer que esto va a estar bien así eh quiero suponer y así aprovechamos todos los materiales de aquí que será la idea no aquí mismo y ahora nos vamos a llevar esto allí y desde allí poner el el cristal la otra vez la liamos que flipas aquí nos caímos como cinco veces vale a ver esto puede ser catastrófico ya no hace frío o calor entonces me voy a poner esta armadura entera así se hace fresco pero bueno vamos así yo que sé a ver esto igual no está bien colocado del todo así vamos a probar se vence el peso ah que he puesto una turbina al revés porque así soy bueno podría ser peor ¿no? ahora no veo con la maldita nube no la hemos cagado una vez más todo por el ventilador es al revés pues nada este va a ser uno de los santuarios que más me cueste pues nada vuelto a empezar no pasa nada esto fuera esto aquí así a ver si soy capaz eso nos ha pegado muy bien que digamos así esta vez no pongo ninguna turbina al revés sería muy mío pero bueno el nivel de tetris flipas ¿no? vale ahora sí no ahora no claro las baterías extra ya no aparecen ¿no? ese es el problema había ahí como dos o tres baterías extra que ya no hay debería sacar yo de mi bolsillo o tiramos de esferas energéticas de esas y ya está en caso de ser necesarias claro vale segundo intento y con solo una batería esto puede quedar muy muy mal efectivamente pues nada se ha pegado bastante mal va a costar el último santuario deberíamos hacer la dormición aquí y arma de fuego tengo a ver si se recuperan las baterías o se reponen o algo de eso y creo que nos vamos a dejar de leche no se ha repuesto nada de aquí me tengo que alejar más vale han respawneado los ventiladores pero no el aparato en sí me tengo que alejar bastante más habrá respawneado me va a tocar que teletransportarme al santuario y bajar otra vez vale vale está aquí las baterías no tristemente pero bueno saco un par de mi bolsillo y ya está luego no las voy a usar más nunca aquí para compensar igual debería poner un ventilador más en la parte del cucu y poner esto en la parte de atrás como veis ya no me estoy intentando complicar haciendo un vehículo mejor porque si nos vamos a caer da igual vale voy a sacar baterías así las super baterías duran un cristo vaya salto ¿no? vale vamos para arriba vale ahora sí está equilibrado no tengo ni que mover el joystick como hemos puesto un ventilador extra vale creo que voy a intentar aparcar en el medio a ver si soy capaz me he pasado igual así cae a plomo ee 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 vale vale así está bien lo conseguimos vale pues ya sabéis que esa es la técnica reponer un ventilador en el culete y chan se acabó turururururururururururururum santuario 152 protección del borde otro diamante celestial esto no me está cargando la batería me vas a guardar bueno guardar ya me entendéis orbe luminoso este es el último orbe luminoso que se te concederá que te concederá su luz acude al templo del tiempo y obtendrás algo valioso vale pues ahora iremos a la conquista de los santuarios habrá un santuario más allí puede ser vale esta es la única escena que no me dejas que pear ya estaba acostumbrado a saltar todas estas cinemáticas de los santuarios vale 152 lo tenemos vamos a ir primero al fuerte vigía a aumentarnos la vida como es obvio y evidente vamos a ir primero a ver vamos a ir primero vamos a ir primero vamos a ir primero Debería quitarme esto del escudo. Me está rayando. Y de arma me gustaría tener otra. Vamos full zonan. Bueno, lo de los sabios me da un poco bastante igual. De hecho no creo ni que siga con las guías de los orbes. Porque la última no la estáis viendo. O no la está encontrando la gente o lo que sea. Me da igual. Containers de corazón. No me da uno extra. Nos quedamos a tres corazones. No sé, Rick. Vale, nos vamos al tiempo del tiempo. A ver qué nos dan. Sé que nos van a dar el espíritu del furro. Que por lo visto es de las mejores armaduras del juego. Digo de las mejores porque luego el combo de los aretes o los pendientes de ámbar mejorados al máximo te dan 28 de defensa. La túnica nueva del héroe del elegido, que es la azul, te da 30 y no sé cuánto. Y se pone también en total junto con las grebas de soldado de Ileano en 80 y pico. Pero esta también nos da 80 y pico de defensa, si la mejoramos al máximo, claro. Y la quiero tener. O sea, eso ya es full coleccionista. El haberte hecho todos los santuarios del fuego para esto. A ver, templo del tiempo. Después de haber completado los 152 santuarios. ¿Soy yo o ahora hay más iluminación en esta zona? A ver. Vale, estamos en el templo del tiempo, pero... No sé yo dónde hay que ir concretamente. Si arriba... Supongo que es donde dejamos la espada maestra, ¿no? ¿O aquí? ¡Y hay un cofre! Espíritu del héroe ancestral. Atuendo que alberga el espíritu de un héroe que, según las leyendas, una vez salvó a Hyrule. Vale. Para asumir su forma, su aura, se te envuelve y altera tu aspecto. Vale, esto es lo que te convierte en furro, ¿no? Ahí está. Pero no hay lore. ¿Quién fue el listo que me dijo? No, si cuando complete los santuarios te enterarás un poco más. ¿De qué me he enterado aquí? ¿De qué hay un cofre que te dan el espíritu de tal...? Sin contexto. Eh, ahora no se puede llegar allí. Sí, sí se puede. Bueno, pues ahora soy un furro. Pues nada. Otra decepción más. ¿Dónde está el lore de esto? Sí, atuendo que alberga el espíritu de un héroe que, tal, no sé qué. Pero... Cuéntame la historia, ¿no? No aparece Rauru y te dice... Pues 100 años después de... Tal, hubo un primer cataclismo. Se escapó el aura de Ganondorf. Cuéntame algo, yo que sé. Muy pobre. Nada, pues... A ver, que está guapa la armadura y tal. Ahora soy un furro. Y furro seré por los siglos de los siglos. Porque una vez que consigues esto, dudo que la gente se lo quite. Lo mejorarán al máximo y ya está. Pues nada. Decepción. A ver, conseguir la armadura está bien. Pero... Necesito más lore. Vuelvo e insisto. Nos falta el lore por todos lados. Así que espero que se haya molado aún así el vídeo. Ya hemos completado los santuarios. Faltarán un par de guías por subir. Pero por mi parte esto sería todo. Así que hasta la próxima, cracks.